Pero de inmediato vamos a ir al poliedro de Caracas. Adelante. Muy buenas tardes. El contacto lo establecemos en vivo y en directo desde el poliedro de Caracas, donde a esta hora el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, va a dirigir el acto de graduación de 6.916 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES, que ingresan como funcionarios al cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, así como también los ascensos y condecoraciones con motivo del octavo aniversario de la PNB. Importante recordar lo que publicó en horas de la mañana a través de las redes sociales la máxima autoridad del país a propósito del octavo aniversario de la PNB. Allí el mandatario saludó a todos los funcionarios y funcionarias de la Policía Nacional Bolivariana al cumplirse ocho años de su fundación como organismo de protección y resguardo de la paz, la vida y la tranquilidad del pueblo de Venezuela. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, también felicitó a los funcionarios y funcionarias de la PNB por la celebración de su octavo aniversario a través de las redes sociales. En un primer mensaje expresó, hoy se conmemoran ocho años de la creación de nuestro digno cuerpo de la PNB, una policía subordinada a los intereses del pueblo para acompañar a todas las comunidades en su desarrollo, no para cuidar los intereses nefastos de la burguesía. Muy buenas tardes. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, le da la más cordial bienvenida al acto de graduación de 6.916 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad que ingresarán como funcionarios al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ascensos y condecoraciones con motivo del octavo aniversario de la Policía Nacional Bolivariana. Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado a diga voz por el Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, acompañado por todos los presentes. ¡Gracias! Cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Pensamiento del libertador. Para el logro del triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Simón Bolívar, extracto del discurso de la instalación de gobierno de las provincias de Nueva Granada, Santa Fe de Bogotá, 23 de enero de 1815, pensamiento del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, que oportuna esta fecha para realizar una reflexión necesaria sobre un pilar fundamental para nuestra convivencia, el nuevo sistema policial de la patria de Bolívar, una nueva policía humanista, verdaderamente enraizada en nuestro pueblo, al que le han jurado servir, pues de él mismo provienen, Hugo Chávez Frías, fragmento de la carta publicada en el correo del Orinoco, 16 de julio del 2012, proyección de video institucional. Desde la visión del comandante supremo, Hugo Chávez, en el año 2009, nace la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, concebida como el centro académico para la formación y la investigación en el campo de la seguridad ciudadana. Esta innovadora universidad se ha constituido en un centro de estudios de prestigio nacional e internacional, dedicada a cumplir su misión en 29 sedes a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde la UNES, se define un nuevo sistema de formación policial, que fomenten los funcionarios el servicio a nuestro pueblo. En esta memorable jornada del día de hoy, más de 6.000 jóvenes certificados por la UNES... Desde la visión del comandante supremo, Hugo Chávez, en el año 2009, nace la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, concebida como el centro académico para la formación y la investigación en el campo de la seguridad ciudadana. Esta innovadora universidad se ha constituido en un centro de estudios de prestigio nacional e internacional, dedicada a cumplir su misión en 29 sedes a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde la UNES, se define un nuevo sistema de formación policial, que fomenten los funcionarios el servicio a nuestro pueblo. En esta memorable jornada del día de hoy, más de 6.000 jóvenes certificados por la UNES, se suman a las filas de la Policía Nacional Bolivariana. Hago un llamado, por cierto, a los jóvenes venezolanos que sientan inclinación por esta noble carrera, por esta noble profesión, dignificada hoy como nunca antes jamás en nuestra historia, a que vengan. Policía Nacional Bolivariana, nacida para defender, proteger y servir a nuestro pueblo, este 2017, arriba a su octavo aniversario. Durante estos ocho años, su premisa se sostiene y se consolida en el tiempo. Hoy, la PNB cuenta con más de 27.000 hombres y mujeres, desplegados en todo el país, que atienden las necesidades de las comunidades y fortalecen el enfoque preventivo en su accionar. ¡Felicidades, servidores de la patria! Ahí están ustedes como héroes de la paz, del respeto, de la protección del pueblo de Venezuela. Héroes y heroínas. Entrega de certificados a los graduandos que ocuparon el más alto índice académico. Mejores índices académicos del curso básico de formación en servicio de policía reciben María Magdalena Cordobés Calderón, Ardimar Clevis Perdomo Huyguén, Gabriel Enrique Rodríguez Fueymayor, Robert José Rondón Lugo, David Antonio Sánchez Romero, Kerlis Ariane López Colina, Verusca Fátima Salazar Lares. ¡San Ludo! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Defender, proteger y servir a nuestro pueblo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y recibir de sus manos la certificación de los estudios realizados. En el nuevo modelo se plantea el diseño de un sistema homogéneo y estandarizado para la formación básica y continua para todos los cuerpos policiales. Debe ser un conjunto orgánico integrado con políticas y servicios que garanticen la unidad del proceso de formación y el desarrollo profesional permanente a lo largo de la carrera policial para todos los funcionarios y funcionarias policiales del país. En este momento entonces el jefe de Estado venezolano entrega el certificado de los estudios realizados a estos estudiantes que hoy integran a las filas de la Policía Nacional Bolivariana. Se trata de los mejores índices académicos del curso especial de ingreso al servicio de policía para profesionales. ¡Saludos! Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. ¡Autorizado! ¡A la izquierda! ¡De frente! ¡Ascensos a la jerarquía inmediata superior al personal de la Policía Nacional Bolivariana quienes han cumplido con los requisitos establecidos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Reciben ¡Saludos! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol nace por el exequivo. Nace por el exequivo. Defender y proteger y servir a nuestro pueblo. Buenas tardes mi comandante en jefe. Permiso para hablar con usted. Y solicitar la autorización para recibir la jerarquía al grado inmediato superior. ¡Autorizado! En el nuevo modelo, la policía es una institución encargada de velar por la seguridad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Sin discriminaciones fundadas en el origen étnico, del color de piel, de sexo, el credo, la orientación sexual o aquellas que tengan por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. En total son 19 los oficiales que hoy reciben su ascenso a la jerarquía inmediata superior luego de haber cumplido con todos los requisitos. Recordemos entonces que nos encontramos en el Poliedro de Caracas a propósito del acto de graduación de 6.916 estudiantes de la UNES que ingresan como funcionarios al cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana. Saludo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace por el exequivo. Nace en el exequivo. Defender y proteger y servir a nuestro pueblo. Mi comandante jefe, permiso para mandar a retirar. Autorizado. Alay Skiir. De frente. Imposición de las condecoraciones. Orden libertadores y libertadoras en tercera clase. Orden Francisco de Miranda en segunda clase. Reciben. José Valentín Hernández Rojas. José Valentín Hernández Rojas. William Antonio Blanquis, Venezuela. Recordemos que la Policía Nacional Bolivariana fue creada en el año 2009 y fue producto de un arduo trabajo realizado por la Comisión Nacional para la Reforma Policial. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Proteger, defender y servir a nuestro pueblo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Y recibiré sus manos las condecoraciones. En este momento, la máxima autoridad del país impone las condecoraciones, hace la imposición de condecoraciones a los oficiales que el día de hoy reciben este mérito por la labor cumplida. Importante destacar que este cuerpo de seguridad se basa en un nuevo modelo policial fundamentado en el respeto, el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y un accionar humanista en el tratamiento de situaciones de violencia, riesgo, daño y vulnerabilidad de personas y propiedad. Recordemos que los uniformados de la PNB son formados en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, con el objetivo de erradicar las prácticas policiales desviadas que existían en el viejo modelo policial de la Cuarta República. ¡Saludos! Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. Autorizado. A la izquierda. Felicidades. De frente. Medalla a honor al mérito de la Policía Nacional Bolivariana. Su tercera clase, a los estandartes que han tenido el mejor rendimiento operativo y eficiencia policial a nivel nacional. Reciben estandartes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Centro de Coordinación Policial del Estado Falcón. Centro de Coordinación Policial del Estado Zulia. Centro de Coordinación Policial del Estado Lara. Estación Policial Sucre. Estación Policial El Valle. Estación Policial San Juan. Estación Policial Santa Rosalía. Centro de Coordinación Policial del Estado Portuguesa. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Mi comandante jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Y tener el honor de recibir de su mano los reconocimientos por efectividad policial. Autorizado. En el nuevo modelo, la policía no criminaliza a los pueblos, ni emprende acciones que los revictimice. Por el contrario, favorece los sectores populares porque son los más afectados por el fenómeno de la violencia y genera mecanismos de convivencia y de investigación para la prevención de modo tal que se puedan alcanzar todos los derechos en todos los aspectos de la vida de las personas. Estas unidades han tenido una importante actuación en el desempeño operativo de la Policía Nacional Bolivariana, logrando ubicar un 54% de incremento en comparación con el año 2016. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Mi comandante jefe, buenas tardes. Permiso para mandar a retirar. Autorizado. A la izquierda. De frente. Nada. Entrega de la bandera nacional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por parte del ciudadano comisionado José García Pinto, secretario general de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Mi comandante jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y tener el honor de entregar en sus manos la gloriosa bandera de la República Bolivariana de Venezuela. Autorizado. Comandante jefe, permiso para retirar. Autorizado. Juramentación por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y comandante en jefe de los cuerpos de seguridad de Estado. Ciudadanos y ciudadanas que hoy reciben el certificado. de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES, que les confiere el título de Policías Nacional Bolivariana. Juran ustedes, ante el Dios de sus padres, juran por la patria y la memoria de nuestro libertador Simón Bolivar, juran ustedes, abrazar la noble causa de salvaguardar y servir al pueblo. Juran ustedes, frente a esta bandera sagrada tricolor de los libertadores, cumplir la constitución, las leyes de la República, con la responsabilidad inherente de ser policías de la revolución Bolivariana, para proteger y servir a nuestro pueblo en la lucha por la seguridad ciudadana y contra los violentos y terroristas, ¿juran ustedes servir al pueblo? ¡Sí, los jurados! ¡Jurados de que esto y es! ¡Y servir a nuestro pueblo! Si así lo hicieran, que Dios, nuestra patria y nuestro pueblo, se los premien, si no, que se los demanden. Quedan ustedes investidos con los cargos y las responsabilidades de la Policía Nacional Bolivariana. Felicitaciones a todos, felicitaciones a todas. Retirada de la bandera nacional, por parte del ciudadano comisionado José García Pinto, secretario general de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Chávez vive, independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el Ezequiel. Defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Mi comandante jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted y tener el honor de recibir en sus manos la bandera de la República Bolivariana de Venezuela. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Palabras por parte del suero mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Buenas noches a todos los presentes. Ciudadanos presidentes de la República, Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los organismos de seguridad del Estado. Saludar a la doctora Silvia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos Tarek El-Aizamid, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Legal en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, vicepresidente sectorial de Soberanía Política y Seguridad y Paz. Almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional. Saludar al rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, general de división, Giuseppe Cassiopo. Saludar al general de brigada, Carlos Pérez Ampueda, director nacional de la Policía Nacional Bolivariana. Y a todos los viceministros, directores generales y especialmente a nuestros queridos policías nacionales bolivarianos hoy en su octavo aniversario. Mi comandante en jefe, esto es un sueño de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que hasta la fecha ha formado más de 159 mil hombres y mujeres para la seguridad ciudadana y que se ha convertido de referencia nacional e internacional como alma mater de la seguridad ciudadana. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su preámbulo establece la refundación de la república. Y no podía escapar la estructura de las políticas acertadas en materia de seguridad ciudadana. La creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, con 27 sedes actualmente en todo el territorio nacional y que ha permitido capacitar y graduar estos jóvenes que en el marco que usted ordenó en el plan Chamba Juvenil, en el día de hoy han hecho realidad su sueño de ser oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Un aplauso para ustedes, queridos muchachos y muchachas. No es poca cosa lo que se ha hecho en el campo de la seguridad ciudadana. La creación de la Universidad Experimental de la Seguridad, la creación del Cuerpo Nacional de Policía Nacional Bolivariano, una deuda constitucional establecida en el artículo 332 y que hoy podemos decir con más de 30 mil hombres y mujeres desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional para defender, servir y proteger a nuestro pueblo. Así como también en el día de hoy, en el marco del octavo aniversario de la Policía Nacional Bolivariana, hemos ascendido a 7.610 hombres y mujeres en el marco de la homologación que hemos hecho, donde en antiguas revisiones a los expedientes se determinó los rangos que debían corresponderse a un rango superior. creamos una comisión ministerial y hoy, en este octavo aniversario, estamos ascendiendo en justicia, que solo es posible en Revolución, 7.610 hombres y mujeres. El comandante en jefe, estos 6.916 hombres y mujeres que hoy están culminando felizmente su carrera inicial, se van a desplegar en los 2.119 cuadrantes de paz para fortalecer la reorientación que usted indicó de diagnosticar los cuadrantes de paz y fortalecerlos. Todos estos 6.916 hombres y mujeres se incorporarán a los cuadrantes de paz y 2.000 de ellos irán al Estado Miranda para fortalecer la seguridad en ese Estado que se encuentra con graves problemas de seguridad. Así como también estamos incorporando a partir del 8 de enero en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad 17.610 muchachos y muchachas en el Plan Chamba Juvenil para incorporarse a las filas de la Policía Nacional Bolivariana, del CICPC, de los Bomberos y Protección Civil y Servicios Penitenciarios para formar parte de los programas nacionales de formación de esta importante universidad. Es por eso que hoy nos sentimos muy contentos con su presencia, mi comandante en jefe, de presidir, que tenga usted el honor de presidir este acto de graduación de estos jóvenes que se incorporan a la vida policial. Y siguiendo las líneas de la gran misión justicia socialista, como una nueva misión bajo la doctrina rectora de las políticas de seguridad ciudadana, de la gran misión a todavía Venezuela, atender las nuevas amenazas que tiene nuestro país. Y en base a esas nuevas amenazas, usted ha ordenado la creación de esta gran misión justicia socialista, que estamos empeñados en que el próximo año vamos a atender todas las amenazas al orden interno de la paz social y estamos seguros que los venceremos. Quiero aprovechar mis palabras, mi comandante en jefe, con su permiso, de hacer la entrega a la doctora Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, una camiseta de nuestra querida Policía Nacional Bolivariana, como miembro activo de este cuerpo nacional, ya que la doctora Cilia Flores fue integrante y funcionario activo de nuestro ministerio en las filas del 6CPC. Y para finalizar mis palabras, con su permiso, quiero hacer entrega de esta camiseta en nombre de los 30.000 hombres y mujeres que integran nuestra querida Policía Nacional Bolivariana. Felicitaciones muchachos, felicitaciones muchachas, un gran abrazo para todos. Gracias. Escuchaban las palabras del ministro Néstor Reverol, quien daba cuenta que más de 159.000 hombres y mujeres se han formado para la seguridad ciudadana en la UNES, que cuenta actualmente con 27 sedes en el territorio nacional. Y en este momento ha hecho entrega de esta chaqueta como miembro activo a la primera combatiente de la República, Cilia Flores. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y comandante en jefe de los cuerpos de seguridad de Estado. Buenas tardes. Felicitaciones a todas y a todos quienes hoy se gradúan y al graduarse empiezan un camino. Querido, queridos compatriotas, compañeros, quiero saludar al vicepresidente ejecutivo Tarek Elaizami, quien de alguna manera es padre fundador de la UNES y de la Policía Nacional Bolivariana cuando era ministro de Interior de nuestro comandante Hugo Chávez. Tarek. Tarek. Compañero. Compañero vicepresidente de Soberanía Política y Seguridad, general en jefe Vladimir Padrino López. Compañero comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Almirante en jefe Remigio Ceballos. Compañero, compañero, ministro, mayor general Reverol Torres, ministro de Interior, Justicia y Cuadrantes de Paz. Querido compañero Giuseppe Cacioppo, benvenuto. Felicitaciones, Cacioppo. Cacioppo. Bambino. Cacioppo, Cacioppo. Trabaja, vale, lo felicito. Cacioppo. ¿Se ha pillado en qué parte de Italia viene? Sicilia. De Sicilia. Felicitaciones a Sicilia. Sí, Sicilia. Eso es lo que digo yo todo el día. Sí, Sicilia. Porque en la casa mando yo, pues. Igualmente quiero darle mis felicitaciones y un abrazo de solidaridad y de reconocimiento al general Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director general de la Policía Nacional Bolivariana. Por el esfuerzo, el empeño, el trabajo, la disciplina, la entrega, el sacrificio. Pérez Ampueda. Yo llamé a Pérez Ampueda en marzo. ¿Qué día? El 13 de marzo. El 13 de marzo yo lo llamé. Y le dije, Pérez Ampueda, estaba de jefe de la SODI Carabobo, comando de zona de la Guardia Nacional Bolivariana, Carabobo, haciendo un excelente trabajo. Le dije, bueno, he pensado en ti para que asumas las riendas de la Policía Nacional Bolivariana para una nueva etapa de construcción. Y te voy a designar, prepárate, recoge tus maletas, te vienes de Carabobo, a conducir la construcción de la Policía Nacional Bolivariana. Y así fue, en esos días de marzo asumió. Cuando yo le dije, todo estaba muy tranquilo. Tranquilito estaba. Y él asumió el primero de abril. Y resulta que el bautismo de su llegada fue el más fuerte que yo creo que haya tenido cualquier jefe policial en Venezuela. Porque el mes de abril arrancaron las guarimbas. Abril, mayo, junio y julio fueron el recibimiento por lo grande que le dio la derecha a Pérez Ampueda como director general de la Policía Nacional Bolivariana. Pero como yo le dije a los policías que condecoré tenemos la satisfacción, Pérez Ampueda, de que ganamos. Ganó la paz. Ganó la Policía Nacional Bolivariana. Ganó el pueblo. Ganó la constitución. Derrotamos a los guarimberos. Derrotamos a los terroristas. Bien derrotados quedaron. Es una satisfacción. Dura, ¿verdad? La batalla. Compleja. Donde hubo que utilizar tácticas en el marco de la constitución del respeto a los derechos humanos. Frente a gente que no respeta ni derechos humanos, ni constitución, ni la paz, ni nada. Más nunca se puede repetir eso. No lo voy a permitir. No lo podemos permitir. Más nunca guarimba. Más nunca terrorismo. Y para eso necesitamos una Policía Nacional con una alta moral. Con una alta convicción de su razón de ser. Con una alta eficacia en el cumplimiento de su misión. institucional, constitucional, de proteger, de servir al pueblo, de defender la paz. Como debe ser. Un saludo a todos los oficiales, jefes, policiales de la Policía Nacional Bolivariana. Como saben ustedes, la Policía Nacional Bolivariana fue concebida desde un principio como una Policía de alta formación profesional, académica, moral, al más alto nivel. Estaba conversando con el compañero vicepresidente Tarek como nuestro comandante Hugo Chávez, padre fundador de la Policía Nacional, concibió la fundación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y al lado de la Universidad de los programas de formación profesional, al más alto nivel, la formación y estructuración de un nuevo cuerpo de Policía Nacional que llevara la marca de Bolívar. que tuviera un nuevo concepto de la... una Policía de paz, una Policía del pueblo, una Policía para la seguridad ciudadana, una Policía con un concepto comunitario, comunal, una nueva Policía, tarea que no ha sido fácil pero que ha demostrado ser el camino, ha demostrado ser el camino siempre. Hoy por hoy tenemos treinta y dos mil profesionales de policía graduados en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad activos en la Policía Nacional Bolivariana. La Universidad Experimental de la Seguridad ha graduado en diversos procesos académicos a ciento cincuenta y nueve mil setecientos treinta y nueve funcionarios policiales del país. De ellos ha graduado y están activos en la Policía Nacional Bolivariana treinta y dos mil policías aproximadamente. La meta es llegar por lo menos a setenta y cinco mil policías para nosotros poder cubrir todos los planes de los cuadrantes de paz y para poder tener la policía especializada la policía especializada en cuadrantes de paz en primer lugar la policía comunitaria comunal la policía especializada en brigadas de acciones especiales en fuerzas de acciones especiales para operar en todos los municipios estados del país fuerzas de acciones especiales a lo largo y ancho del país Perejampoeda uno de los elementos fundamentales a nivel mundial de las fuerzas militares y policiales del futuro es la capacidad de construir fuerzas de acciones especiales brigadas de acciones especiales que sean capaces de sorprender y penetrar a fondo cuando se trate de operar frente a la delincuencia a los criminales y a los enemigos de la patria así con alta técnica alta resolución con los mejores equipos y el mejor entrenamiento y además tener la suficiente capacidad para defender el orden público defender la paz pública defender la seguridad pública de todas las ciudades y pueblos del país frente a cualquier amenaza que pueda haber frente a cualquier amenaza como las que hemos vivido que no vamos a permitir más nunca o cualquier otra que se pretenda contra la seguridad la paz y la tranquilidad de nuestro país así que estamos construyendo una de las instituciones fundamentales del futuro de Venezuela porque decir policía nacional bolivariana y pensar en el año 2018 en el año 2020 en el año 2030 es decir el futuro de Venezuela la seguridad del futuro de Venezuela está en las manos de ustedes policía nacional bolivariana está en las manos de esta poderosa institución está en las manos de los que se forjen y los que se están forjando hacia el futuro es así Reverol Cachiopo Perejampueda vicepresidente ejecutivo vicepresidente de soberanía comandante estratégico operacional directores presentes comisario general Douglas Rico del 6 CPC presente y siempre consecuente todos viceministros Cachiopo y Perejampueda tienen que trabajar así la universidad y la policía fíjense ustedes les voy a dar un dato como dice José Vicente Arangel un dato para que lo anoten hoy tenemos 32 mil policías activos con el plan Chamba Juvenil yo ordené que se incorporaran por lo menos 20 mil nuevos policías de esa juventud que se inscribió en el plan Chamba Juvenil de esos jóvenes que con el carnet de la patria en la mano se inscribieron en el plan Chamba Juvenil ya se han incorporado más de 15 mil jóvenes que están estudiando y formándose como policías nacionales 15 mil 900 y en la primera semana de enero incorporamos más de 17 mil jóvenes más quiere decir tomen nota en su cuenta cerebral tomen nota vicepresidente esto es de los planes más importantes que la república está desarrollando quiere decir que nosotros el próximo año vamos a estar graduando e incorporando a la policía nacional 33 mil nuevos policías nacionales graduados de la universidad nacional experimental de la seguridad y estaremos llegando a una meta de 65 mil policías en un plan de aceleración a fondo con la experiencia que tenemos académica profesional pedagógica en la universidad nacional experimental con esa experiencia ya el próximo año es dispuesto los recursos para llegar a 65 mil quiere decir que a mediados de año o cuando ya estemos visualizando el 2019 ya estaremos encaminados a la meta de 75 mil policías para cubrir las necesidades desde una policía estructurada nacional disciplinada yo insisto mucho en esto yo sé que el trabajo de policía es difícil todos los trabajos son difíciles trabajo de presidente es difícil creen ustedes verdad y a mí me la pusieron más difícil porque el imperialismo la agarró conmigo pues con nuestro país pero yo siento que es una condecoración cada vez que el imperialismo habla contra mí yo siento que es una condecoración que me pone en el corazón porque quiere decir que he sido y soy leal al comandante Hugo Chávez a la revolución bolivariana al pueblo de Venezuela cada vez que el imperialismo me ataca la profesión de policía es muy difícil y compleja ustedes tienen que enfrentar el delito la violencia la transgresión de las leyes tienen que enfrentar al ser humano que rompiendo las leyes de convivencia en distintas escalas comete delitos y comete crímenes y por lo general siempre el ser humano niega el delito y el crimen que comete es la psicología del delincuente en sus distintos escalas y niveles ningún ser humano ciudadano que cometa un crimen un delito va a salir y decir si yo lo cometí no después de un proceso con las leyes que tenemos que entregan un conjunto de beneficios por la llamada de la acción ¿verdad? Tarek es además criminólogo pero bueno esos son los procesos judiciales quiere decir que la esencia de cometer un delito la esencia la esencia es el engaño engañarse a sí mismo engañar a la sociedad y engañar a la institución encargada del cumplimiento de la ley que es la policía desde el delito más simple desde el más simple hasta los delitos más complejos más violentos o más sagaces como la estafa por ejemplo los estafadores en esencia así lo han estudiado los expertos en la materia son gente súper inteligente que termina dedicando esa inteligencia al engaño y al delito ¿verdad? bueno el 6CPC tiene experiencia larga en conocimiento de la psicología del delincuente quiere decir que a ustedes les toca una tarea difícil hay que tener vocación compromiso y valores para tener una policía nacional incorruptible para tener una policía nacional bolivariana comprometida con la ley con el orden con la paz para tener una policía nacional bolivariana ejemplar que sepa enfrentarse al delito sin dejarse engañar o atrapar o corromper por el delito y los delincuentes ustedes me entienden ¿verdad? es un reto muy 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 difícil ni siquiera es el reto de Venezuela es un reto de las policías universales ¿de quién? está bien es un reto de las policías a nivel general y de verdad esto es un proyecto muy bonito ustedes son pioneros y ustedes mujeres pioneras de uno de los proyectos más hermosos que fundó el comandante Hugo Chávez que es la universidad experimental de la seguridad y su hija predilecta la policía nacional bolivariana que debe ser la mejor policía del mundo en efectividad en capacidad operativa en ética y honestidad planteense ustedes eso Perejampueda por eso yo insisto mucho en la disciplina en la disciplina a nivel integral en el cumplimiento de las funciones en la disciplina ejemplar en sentirse orgullosos y orgullosas ustedes jóvenes graduando de ser los mejores en disciplina en cumplimiento en capacidad operativa ustedes saben que duele cuando uno le dice miren capturaron a unos policías aquí y allá haciendo esto y aquello ustedes me entienden verdad duele porque uno dice y entonces se perdió la universidad se perdieron los estudios se perdió la carrera y ahora que le toca de policía a delincuente de policía a bachaquero de policía con un uniforme tan bello y digno como el que tenemos a cambiarlo por la ropa de un delincuente preso en cualquier cárcel de Venezuela ustedes se imaginan que es eso vamos a hacer una gran cruzada por la moral la ética la disciplina la operatividad la eficiencia la honestidad de la policía nacional bolivariana para llevarla al más alto nivel y ser una policía ejemplar para el pueblo de Venezuela sobre todo ser una policía de verdad al servicio del pueblo de Venezuela graduandos graduandas no sientan ustedes que ya terminó el camino apenas está empezando el camino de una larga carrera que los debe llevar a ustedes a ser la mejor policía que jamás se haya conocido en tierras latinoamericanas la policía nacional bolivariana ya en los próximos meses debemos tener 65 mil policías pensar hay que pensar su crecimiento despliegue hay que ver cuáles son la vocación hay gente que tiene vocación para ser de brigadas especiales de fuerzas especiales tiene la actitud la psicología la fuerza física la puntería la vista hay gente que tiene la vocación para la inteligencia y es una tarea que le doy al ministro reverol que le doy al general perejampueda la policía nacional debe desarrollar un poderoso equipo un poderoso cuerpo de inteligencia social de inteligencia preventiva a pie en moto en las calles si el delito en esencia es engaño tú no puedes presentarte frente al engaño del delito solamente de frente con tu uniforme no solamente tú tienes que presentarse también camuflado como un civil que te mete te infiltra y conoces a fondo la manera de operar el delito el ABC ¿verdad? la inteligencia somos muy débiles en la inteligencia perejampueda somos muy débiles compadre tome acciones inmediatas para conformar poderosos equipos de inteligencia social que sirven como inteligencia preventiva para darle golpes definitivas al bachakerismo y al delito en general en la calle es una orden inmediata y me rinde cuenta de orden cumplida la otra gran tarea los cuadrantes de paz yo se lo dije ayer a los 23 gobernadores con los cuales me reuní ustedes saben que esta dictadura que yo dirijo dicen que yo soy un dictador que esto es una dictadura lo dice Donald Trump ¿ustedes le creen a Donald Trump ¿verdad? y lo repite en Venezuela Julio Borges dicho sea de paso no se lo digan a nadie me lo dijo Diosdado que tiene el programa a las 7 horas Julio Borges se fue del país el 1 de diciembre y no ha regresado ¿cómo vive en el exterior de turistas ¿verdad? pequeña pregunta pues la dejo ahí yo me reuní ayer con los 23 gobernadores electos por el voto del pueblo los 23 ¿qué culpa tenemos nosotros haber ganado 19 gobernaciones las más importantes del país las más grandes del país pero también me reuní con los 4 gobernadores opositores y puedo decir hoy por hoy que con los 4 gobernadores tengo una relación excelente de diálogo y trabajo eso es lo que nosotros queremos el diálogo y el trabajo y me reuní con 331 alcaldes de los 335 hubo 4 que no pudieron venir por razones de salud y razones justificadas de los 335 alcaldes que el pueblo eligió el domingo 10 de diciembre 308 son de la revolución del gran polo patriótico ¿qué culpa tenemos si el pueblo votó por nosotros? pero fueron todos los alcaldes y alcaldesas de la oposición y a todos les di la mano por allá se me acercó uno no voy a decir quién fue porque después lo muelen en las redes sociales la derecha sabes que las redes sociales son gobernadas por la ultraderecha Twitter y eso todo eso es ello para hacer guerra psicológica uno de una importante ciudad del país se me acercó y me dijo presidente yo soy el alcalde de tal de la oposición y yo le dije nos ganaste si presidente les gané bueno aquí está mi mano cuenta conmigo vamos a trabajar juntos somos venezolanos cuenta con todo mi apoyo y ayer yo les dije a ellos lo que estoy absolutamente convencido Tarek compañero padrino Remigio aquí en esta mesa está lo que es el alto mando de la seguridad del país yo les dije a los alcaldes recién electos que vienen a fila frente a la inseguridad frente a la violencia criminal hemos dado con la solución y yo lo creo de verdad Reverol la solución que hemos encontrado y debemos construir en los meses y años que están por venir se llama los cuadrantes de paz de la gran misión justicia socialista los cuadrantes de paz por parroquia por comunidad cuántos cuadrantes de paz a nivel nacional repite 2.119 mi comandante 2.119 cuadrantes de paz por ejemplo cuántos cuadrantes de paz hay en Miranda 182 182 182 cuadrantes de paz cada cuadrante de paz debe tener su fuerza policial con su inteligencia con su capacidad de patrullaje y con su capacidad de acción y reacción inmediata y debe tener todas las fuerzas policiales y militares tributando junto al pueblo junto a los CLAP junto a las comunas junto a los consejos comunales junto a las fuerzas populares junto a los líderes populares tributando hacia un solo objetivo la seguridad la convivencia la paz la tranquilidad el combate al delito la prevención los cuadrantes de paz dediquemos las 24 horas del día de los 365 días días del año compañero vicepresidente ejecutivo vicepresidente soberanía comandante estratégico operacional ministro reverol rector cachopo director de la policía nacional bolivariana viceministros dediquemos las 24 horas de los 365 días del año al trabajo de consolidación y construcción profunda de los cuadrantes de paz en todo el territorio nacional sin demora no perdamos tiempo en otras cosas no perdamos tiempo en otras cosas no perdamos tiempo en otras cosas son los cuadrantes de paz y ustedes los 6.916 policías nacionales bolivarianos que hoy se gradúan se van directamente a trabajar para la comunidad en los cuadrantes de paz a lo largo y ancho del país ustedes van directo a fortalecer los cuadrantes de paz con mucho profesionalismo con mucha moral con mucha disciplina con mucho amor al pueblo y mosca pila no se deje engañar por los delincuentes no se deje embaucar por los delincuentes vayan al combate de la paz ustedes son la garantía de la tranquilidad y la paz de nuestro pueblo vayan yo siempre ando por las calles y me encuentro con muchos de ustedes donde yo veo un grupo de policías nacionales me paro bueno primero que me paran no en las alcabalas y cuando hay una alcabala yo me paro bajo el vidrio y los saludo y me da mucha alegría siempre ver que es juventud los encuentro a las nueve de la noche once de la noche una de la mañana por ahí por las calles la avenida cuadrante de paz tiene su técnica tarex métele el ojo compadre tú eres especialista en esto tarex tiene mucho trabajo también pero este es tu especialidad esta es tu pasión pónganse a revisar los cuadrantes de paz para que ustedes vean que además los cuadrantes de paz forman parte de la estructura del concepto estratégico de la doctrina de defensa nacional doctor remis ceballos forma parte de esa doctrina los cuadrantes de paz inclusive van más allá pueden ir más allá deben ir más allá y conformarse en estructura básica de la guerra de todo el pueblo para la defensa antiimperialista de la soberanía y la paz de Venezuela que es el concepto de la doctrina estratégica de Venezuela defensiva pero como estamos hablando de seguridad ciudadana son los cuadrantes de paz he dado la orden dado que el estado Miranda el antiguo gobernador destruyó durante nueve años ese estado destruyó la policía de Miranda se articuló con el delito los delincuentes para ponerlos al servicio de él y sus intereses politiqueros mezquinos he dado la orden dado la llegada de un joven como esto Rodríguez a la gobernación del estado Miranda que de estos seis mil novecientos dieciséis graduando dos mil de los graduandos como policías nacionales profesionales egresados de la UNED vayan directo al estado Miranda a reforzar el esfuerzo de seguridad y cuadrantes de paz del compañero gobernador Héctor Rodríguez Castro dos mil de ustedes sean para Miranda porque Miranda se convirtió en un centro de delito nacional universal de Miranda van a atacar Oriente de Miranda atacaban el Huarico y el llano de Miranda atacaban Aragua de Miranda venían los ataques contra Caracas Miranda un epicentro de delitos narcotráfico secuestro protegido por el gobernador bandido que es un delincuente afortunadamente el pueblo lo sacó de la gobernación y no volverá más nunca ningún cargo público por bandido es así cuánto daño hizo vale nueve años estuvo ahí cuánto daño hizo así que vamos a avanzar en la gran misión justicia socialista pero el epicentro de la gran misión justicia socialista son los cuadrantes de paz insisto una y un millón de veces señores funcionarios viceministros viceministras directores de despacho directores de todos los directores que hay aquí oficiales de policía cuerpo de policía científica policía anticorrupción a todos les insisto sus 24 horas de trabajo de lunes a lunes del primero de enero al 31 de diciembre de todos estos años por venir tiene que ser la construcción consolidación y aceleración de los cuadrantes de paz a lo largo y ancho de todo el país como garantía de la solución al tema de la inseguridad ciudadana así lo creo así lo veo y así lo voy a hacer así lo vamos a hacer estoy convencido seguro de eso una policía de vanguardia hay que mantener vivos los sueños y renovarlos no hay que dejar que nada venza nuestros sueños nuestras esperanzas nada ninguna dificultad ninguna derrota circunstancial ningún obstáculo hay que cultivar la fortaleza del espíritu la fortaleza de la fe que tenemos en Venezuela cultivarlo todos los días en todos los frentes de trabajo unir esfuerzo solo nosotros podemos muchachos y muchachas solo nosotros podemos o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie por este país hemos articulado una visión de país un plan de país hemos articulado una experiencia hemos articulado un conjunto de instituciones de iniciativas de fuerzas que bien utilizadas le van a dar como resultado a Venezuela lo que es nuestro objetivo la máxima seguridad posible la máxima felicidad social que es el objetivo que nos dejara el libertador desde hace 200 años o más por ejemplo fíjense una cosa que hay que llamar la atención interesante Silvia mira Silvia le luce la chaqueta que le regaló Reverol Silvia ustedes saben fue detective de la antigua policía técnica judicial la PTJ era su mareadora experta en interrogatorio sigue siendo experta no les deseo a nadie que Silvia lo interrogue es experta mira tiene una intuición tremenda tiene olfato de policía ella sabe cuando sucede algo ella olfatea ahí mismo ya sabe a quien beneficia el crimen quien está detrás de esto aquí está cada vez que hay un ataque terrorista de esto de estos bandidos que estamos enfrentando el terrorismo de la derecha mayamera en complicidad con la derecha venezolana que no quiere paz no quiere tranquilidad pero fíjate Silvia compañeros compañeras en esta graduación de seis mil novecientos dieciséis policías nacional bolivarianos policías nacionales bolivarianos se están graduando también doscientos oficiales expertos en lenguaje de señas para personas con alguna discapacidad auditiva por aquí los vi cantando el himno pónganse de pie por favor vamos a darle un aplauso expertos en lenguaje de señas vamos a decir en lenguaje de señas que viva la policía nacional bolivariana como se dice que viva la policía nacional bolivariana que viva que viva es así que viva una policía de excelencia de disciplina de moral de entrega bueno muchachos ustedes tienen su carnet de la patria bueno y la policía nacional bolivariana tiene su carnet de la patria yo les quiero dar un regalo a la policía nacional bolivariana por el carnet de la patria les voy a dar un bono navideño extra de 500 mil bolívares por carnet de la patria hoy mismo para darle la feliz navidad a todos y además ustedes graduandos tienen permiso navideño hasta el 8 de enero para que se vayan a compartir con su familia y le digo a la policía nacional bolivariana gracias por el esfuerzo del año 2017 2017 y preparémonos porque el año 2018 viene con una carga de trabajo de esperanza y con una carga de victoria que viva la policía nacional bolivariana que viva la victoria de la paz que viva la moral que viva el legado de Hugo Chávez hasta la victoria siempre venceremos feliz navidad próspero año 2018 bono navideño de esta manera concluye el acto de graduación de 6.916 estudiantes de la UNES que ingresan a las filas de la policía nacional bolivariana y es que mi madre me hace yo con gaita su ganta yo canto la gaita sin sin barrera y le digo al mundo que ella me espada y en mi bandera que el palo la ganta no me lo peas que viva mi gaita viva mi gaita maraca y vera yo canto la gaita sencilla y pueblera y le grito al mundo que ella me espada y en mi bandera el pueblo la canta no tiene frontera que viva mi gaita viva mi gaita maraca y vera viva mi gaita maraca y vera siempre la llevo en el corazón en el corazón mi gaita es viajera y que la mía crece esta pasión con todo mi amor y mi vida entera la llevo en el corazón en el corazón mi gaita es viajera que la mía crece esta pasión con todo mi amor y mi vida entera yo canto la gaita sencilla y pueblera y le grito al mundo que ella me espada y en mi bandera el pueblo la canta no tiene frontera que viva mi gaita que viva mi gaita viva mi gaita maraca y vera yo canto la gaita de esta manera concluye este acto de graduación de 6.916 estudiantes de la UNES que ingresan para filas de la Policía Nacional Bolivariana la máxima autoridad del país se despide entonces del poliedro de Caracas y de estos nuevos graduandos regresamos al contacto con ustedes a los estudios